¡Es arte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Azir mid. Vamos a ver qué tal, chicos. Más tres errores en la descripción, como siempre. Nos tengo que encontrar una Nibi ya. Y hasta que no tenga Q. No creo que juegue agresivo. Ahora sí, con Azir... Azir en early... Tampoco es que sea la hostia, así que yo suelo jugar bastante agresivo con Azir en early. O si no, a lo mejor jodiendo un poco con el tema de las cosas y tal, pero vamos. Yo tampoco quiero gastar mucho mana. Así sube ya al 2 y me aprovecho. De ser yo nivel 2 y 1. Ahí lo ha hecho bien, ahí lo ha hecho bien. Se me ha ido la pinza. Fallo, fallo, fallo. Creí que era nivel 1. Oh, que me la parma ahí. ¡Suscríbete! Eso sí, hay que intentar darle con la Q también, a la hora de cuando usas la Q, darle con la Q luego con el básico, si no, no renta tanto, si no, mejor ni usarla, porque gasta demasiado maná. Uff, se ha adelantado mucho. ¿Puede estar el jungla? Ah, que no tiene jungla. ¿Cuál? Tafa. Hostia, eso no lo sabía. ¿Qué coño? ¿No tiene jungla? Alguien ha salido la pinza. Vale, ahí está el... Hostia. Vale, no tiene jungla, pero ha sido un bardo. Cojones, tío. Me guardo la Q para esto. Ahí está. Uy, qué cabrón. Vale, buenísima. Aruso. No tengo maná. No tenía maná para la AI. Qué asco. Bueno, pero está bien. Muy buena. No sé si hay bardo. Ah, que era un super. Vale, vale. No sé cómo es el de esa jungla. No sé si hay dos en top o una FK. Vale, no me has hecho bien. El gordo, cómo no. Gago perdiendo el gordo. Qué raro, eh. Qué onda puta. Ahora vamos a pillarnos lo que nos dijo el main este. El main... El main Azir. El capítulo perdía de primeras. Me imagino que, pues eso, para estar pokeando de continuo. Y no gastar tanto maná, porque es que a una W, una Q que usas, ya se te gasta todo el maná. Así que... Me salí de base. Me equivoqué. No quería comprarme el librito, pero bueno. Bueno, sí, porque luego sí, sí. Luego me quiero pillar... El eco eluden. Es la build que me han recomendado conocer. Vale, ya está. Vale, tengo ulti Eso me gusta Por si acaso No voy a ser Prefiero matarlo en algún momento Y ya está Vale, bueno Ahí es que me metí a full Porque no tenía ulti Yo sí, así que Había que aprovechar, chicos Le sacamos un nivel Con ello más daño Y esas mierdas Y encima Tenemos ulti el nuevo Así que Vale, vamos bien Vamos bien Vamos a darle a la torre Chao ¡Vamos a la torre Otra vez Ah, que pena Le quería dar ahí Que cabrón Tengo la del Lo mata o lo mata Si, lo mata Es que he visto al otro en el minimapa Ostias, vale, vale, me ven por ahí Vale, está bien, está bien Vale, vale Se ha quedado en top, creo Es que como me han pingueado Ahí en plan peligro, digo, ostias, no, ya sé que me vengo al de Totu Era muy arriesgado eso Vale, 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 feo No tengo ulti No tengo ulti Creí que entraba más rápido No, fail Menos fail Creí que entraba más rápido No, fallo, fallo, fallo Más, tenía la... no sé por qué coño no le daba la barrera Que fail, tío Pero bueno, al menos Estás jodido ahí Vale, después del capítulo Vamos a por el... El... Echo Que coño Vale Vale, uh, nos llega para esto Perfecto Perfecto Era build que nos han recomendado Vale, después del capítulo perdido Pillarnos eco de Luden Y de ahí, pues... Imagino que velocidad de ataque Pues ya necesitaré algo de velocidad de ataque Vale, está bien Ahora le quitamos bastante más Y no está aquí en la... Ah, no tenía Q Vallo mío Shit Vale, está bien Le hemos quitado bastante ahí Ah, qué pena Tenía que intentarlo Oh, hizo flash Hijo de puta Mierda Que fail, tío Hay que intentarlo, digo Como me voy a ir al nuevo Antes de irme Ah, bueno, vale Que al final se lo ha quedado Joder Ahora podría haber entrado, tío Creí que estaba ahí Por el blue aún Ah, qué fail, tío Qué fail A ver, hay que intentarlo, chicos Nooo Tiene el doble buffo Nooo Mmm, qué pena, tío No sé, eh Yo creo que me pillaba con el murito Tiene el puto camino Tiene el puto camino Tiene el puto camino Cabrón, se suicida Hijo de puta Bueno, al menos viene No, no Not bad Uy, ten cuidado Ahí Es que aún no tengo ulti, tío No había usado la ulti aún Vale, perfecto Tiene el puto camino No, oh, he hecho flash para salvarla He hecho flash para salvarla con la ulti Y no me ha dado tiempo Ahí, yo la he tardado de aquí Pues acaso No me fío Yo no usé antes la ulti Ahora ya sé Vale, va bien la cosa Juego, qué pena, he hecho flash para tirarle la ulti Y salvarle Pero es que, claro No sabía que tenía el cabrón prender Qué mierda, tío Qué mierda Vamos a piernas ahora Si una botita estaría bastante bien Bueno, incluso antes que botas Yo creo que velocidad de rayas Fíjate Uy, esto Uf, se están rompiendo a la bestia, tío Uf, pero a la bestia Hostia, quito bastante, tío Nada, pero tampoco me puedo dar los rares Darius Me da miedito Voy a ir a... Ahí está Aseguramos el gordito Con la Q Ah, me hizo un puto pelo Que yo siempre pierdo las gorditas Coño Híjole Qué susto me ha dado, macho No me lo esperaba, tú Cabrón ¡Eh! Fallo mío, fallo mío Está muy lento ahí Está muy lento Ah, qué fallo, tío Puto bardo Traté que se va acabando hacer Que cabrón esto Porque se lo han hecho, tío Yo voy a pusear, tío Necesitamos pusear Voy a aguantarte mejor Oh, la han matado, tío No jodas ¡Lol! ¡Lol! Hijo de... Pero si va fatal Ah, 5-5 Ah, creí que va peor Joder lo que me ha metido Tío, niño Uy, ese bardo Cómo le intenta hacer el KS, tú Lo habéis visto, ¿no? Ese básico ahí Que le he intentado dar Bueno, no pasa nada, chicos Que fallo el mío, tío Que fallo No hay que irme fuera a meter tantísimo, tío Hostias Lo típico Te ves con esto, la E Y dices Nah, yo aguanto Una mierda Qué hostias Mete el puto Jinx, chaval Pero bueno La partida no va mal Lo único es el top Qué hostias Ese Darius, tío Joder, se está cargando Toda la línea de top Vas a tener que estar más atentos Al top Me rompe en mí P con 3 aquí El agua normal del mundo Y la otra ulti Ah, vale Era para bot Digo, ¿qué cojones? Esa me ha gustado Esa me ha gustado Vamos, vamos Con los cojones Que no se digan Vale, no me ha dado eso Eso sí Eso también Qué asco de campeón, tío Cómo mete, tío Qué asco, tío Qué asquito Pero bueno, no pasa nada Cosas que pasan, chicos Así en la vida Vale, vamos a pillarnos aquí Con ahora un poquito más de velocidad Para que no va a venir de puta madre Ha hecho bien ahí Se ha metido en el centro Oh, qué pena Vamos, Riven Vamos, Riven Véngate Hostia, espérate Joder, menos mal Digo, hostias Cómo aguanta Que hablan del Darius, macho Dice que tiene una build Un poco de mierda Vale, ya lo iba a matar yo Si no Bueno, al menos han matado a eso Ya eso sí Más ilusión Vale, vamos a ir a mí Vamos a puchar esto No he activado ninguna torre Voy a activarla, vení ¡D компании, colleges y papá Trees Trees Todas 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 Uy, esa alivia Hostia, se ha comido más de torretazo Uy, qué pena, tío Qué puta pena, tío Qué puta pena Vale, hostia Otra vez, tío Bueno, al menos He hecho el flash y lo he terminado matando Mete muchísimas allí, ¿no? Hostia, mete más Es que ahora el dractar, tío Uy, no me llega para esto, tío Qué pena Podría pillarme la botana, no me vendría nada mal Sí, mejor Así, vendo el anillo y me pido esto O sea, bastante mejor I'm puto coming I'm puto coming Quiero assist Bien, no, assist De puta madre Vale, perfecto Vamos a pushar esto un poquito Dragon Up, eh No se le da Excel No se le da Ludo Franco Así que cómo aguantan los bichos estos grandes, macho Vale, buena ahí Aprovechad Yo estoy pushando esto, ¿vale? Así que Vale, a usar el heraldo, ¿no? Vale, vale Hay que aprovechar Venga, venga Hay que pushar Aunque me va a venir Darius Y me va a joder Vale, está en mí Perfecto Oh, buenísima Vamos a intentar romper esta Hay que romper esto ya Vale, bien Uf Ha muerto Kha'Zix Vale, vale Vale, está bien, está bien Y ahora bot Va a intentar romper el bot Arius a full Y ha roto todo top Ha roto hasta el inib Y pues ahora va a intentar Bueno, como No sé si irá a mí No, que no Nada, lo van a romper No voy a hacer nada Y a lo mejor hasta me matan Así que Vale, al menos Pillar a este Que da mucho problema Ahí está Está bien, está bien Vale, buenísima Ha salido bien Ha salido bien He abierto eso Digo, por si acaso Vale, mira Kha'Zix está por aquí Podemos ir a por Kha'Zix en un momento Ah, qué pena Digo, a lo mejor le pilla ahí Desprevenido Vale, vale Voy para allá Es que si hubiera matado a Kha'Zix aquí Igual nos habría venido Puta madre Nada Que me quedo Llobarón Mierda Yo no he hecho nada A ver si me lo quedo Haciendo Eso sí, el bichito Sí Mira, mira, Kha'Zix Oh, por qué pena Tío Por qué pena Tío Va, tío Ahí Para que haga esta La barrera Mima no va a matar igual Ahí, bueno Lo he hecho bien Está puseando Nada, dragón en todo caso A lo mejor Voy a ir a por el relay Yo creo que el ralentizado Me puede venir bastante bien Además Y ya no solo eso Sino la vida también Un poquillo el tanquecillo Hacemos un poquillo tanquecillo Y se le doy go, Jesús Esta partida está complicadilla 14-7 Que va el puto Jim Mete muchísimo el cabrón Gol Gol, gol, gol A ver si da alguien De rebote No Yeah Oh, wow Ese stun de barda Ha estado de puta madre Hijo de Y mira que he usado El otro Qué asco la Darius Es que ya ha fedeado Darius Tío, ya he olvidado Uh, la lata Me baja la mano Se la queda un poco Va Va a estar hirviendo Ah, que pena de partida Tío Ah, que pena de partida Tío Hoy estoy manco Es que puto Darius Tío Es que va en lv3 Tío Ah, que pena de partida Ah, hostia Me da miedito Tengo la ulti, eh Tenía que haber tirado la ulti de primera si ya está Me la ha guardado y no me ha salido muy bien eso No, hijo de No, has tuve en el cabrón Qué hijo de puta Qué cabrón, tío Joder, y ahora Y se pone la otra Te cago, la puta Y me stunea a mí Se da puto ¿Qué alcance tiene el cabrón, no? Parece que no Me gustaría activar la torre esta La demana, la de allí Me la voy de directo Bueno, me la voy a guardar A ver si llegamos hasta el inibi Si rompemos todo eso No voy a abrir esto No, esta yo creo que sí Ya, esta Vale, buenísima Buenísima No, LOL What? Qué mierda, tío No me jodas que le he dado antes a la ulti Qué asco, tío Qué mierda, tío Creí que llegaría Mientras se tiraría la ulti Porque creo que si la haces en el aire Estando en el aire Ya la tira al llegar O eso creo Eso espero más bien Porque si no Me dije, juraría que le he dado No, no Pues vaya, qué fail, tío Qué puto fail, macho Es postearme Por si acaso Que se mantenga ahí Lejos Que me da miedito el cabrón Vale, buena Lo que failé el de antes, tío Es postearme No me lo creo No me lo creo No me lo creo, tío Ah, el puto Prender Vale, espérate Que he hecho la kill Perfecto ¡Ooooy! Ja, ja, ja Vámonos No me dio ¡No! ¡No! ¡Lol! ¡No me jodas! No me lo creo Ha sido ese flash que me ha tirado A ver, os explico No sé si lo habéis visto Estaba Estaba barda al lado de Lux Le ha dado un básico Lux ha hecho el flash Se ha puesto detrás mía Y entonces me ha dado la onda pasiva Tío, no me jodas ¡Ay, Dios! Eso va para momentos del canal Yo creo, ¿no? Tío, no me jodas Tío, no me jodas ¡No! Por lo bonito que me había quedado Lo iba a matar además Me iba a quedar súper bien ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! En la Nibia fue peor ¡Vallita panda! Como me ha troleado ahí Cago en la puta Me ha jodido pero bien ¡Qué pendeja! ¡Coño! Este me da miedo Esta es tu que me acerco más En una mierda Este me come Mierito me da, cabrón No, para que no, para que me quede así más No sé yo ¿Cómo diga esta mierda? Madre mía ¡Quita, coño! ¡Joder, macho! ¡Qué DCT, eh! ¡No! ¡Corre! Ajá, no me dio ¡No! ¡Qué mierda! ¡No! Ya tenía la E, tío Ya iba a saltar Fuera de la ulti de Jin, tío Cago en la puta Lo intenté Ya, ya Thank you, loco Lo he visto, lo he visto No, hombre Esta va a haber su render, chaval Esta partida está ganada Está, está complicado, la verdad No creo que ganemos Pero se puede Si se les va a los 5 FK A lo mejor si se les apaga el ordenador a los 5 Yo creo que, pues, se puede ganar Wow, joder, que alcance tiene el stun Es que lo que me jode es el puto Jin, macho 28, joder, chaval Donas hostias, el cabrón Flipantes Tengo que sacarme el Zarya, yo creo Wow, sí que... Hostia, como lo he metido yo Ah, no, qué asco, tío Uff, me aguanta demasiado, eh El puto... Pero bueno, también no me esperaba el puto Jin desde aquí, eh Con los W Me ha estuñado y me quedé ahí todo quieto Fue puto Jin, pasa Jin y ya está Jin, 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 chicos, Jin Bien, ya está Es que si muere Jin, yo creo que la teamfight la tenemos ganada Vamos, enseñarle como se juega a Katix Ahí está, good job Eh, chicos, mid Qué gasis, cabrones Wow, mira Y así, papeles así de mi país Que salgo así de mi país Que salgo así de mi país Y así, papeles así de mi país Ahí está Vámonos Buena Tócalo Qué mítica con él Cuando hacemos el juego Vale, a ver Cuidado Lux Que está sola Es que no ve No, ahí no podía hacer nada Pensaba en que era la última Ahí, buena Está bien, está bien Good job What? LOL Hostia puta, niño Vale, fallado el doble Perfecto No, no, no revienta No, que va Para nada Para nada Ay, qué pena de partida Pero bueno Ha estado bien A mí me gustaba Así que lo más seguro es que la suga Me ha gustado bastante Así que ya sabéis, chicos Si no os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme en la caja de comentarios Qué os ha parecido Y hasta el siguiente